Ay, mi pensamiento Es coincidente de mi amor y mi tormento Es una cárcel de dolor y hasta la aliento Que me destroza el corazón Mi pensamiento Y es coincidente de mi amor y mi tormento Es una cárcel de dolor y hasta la aliento Que me destroza el corazón Voy siguiendo al cielo Que me devuelva esta pena Esta pena que me da La 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 Ay, yo no le tengo al castigo Ay, yo no le tengo al castigo Y a medio de la calle no he dado me hipado ya me encuentro Tengo lo que tú no tienes 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 Este verano en la playa Allí este verano en la playa Ayer te venenó en la playa Que tú te vas a poner morena Te vas a poner morena Tú te vas a poner morena Pa' que los niños de los gitanos Envidia grande te tengan Envidia grande te tengan Te vas a poner morena Te vas a poner morena Te vas a poner morena